Muy buenas tardes y agradecer a los medios de comunicación su presencia ante una nueva convocatoria de rueda de prensa. Me acompaña a esta rueda de prensa la delegada de turismo Nieve Huerta y el presidente del Club de Piragüismo Ciudad de Arco y de Callas Polo, José María Mateo. Bueno, venimos a anunciar este segundo torneo de Ciudad de Arco de Callas Polo, que a continuación José María ya va a explicar más en profundidad en qué consiste el torneo, pero destacar que será el 26 y 27 de agosto en las instalaciones del Centro Municipal de Actividades Deportivas, lo que es el Club Náutico. Quiero destacar que tenemos la colaboración de la Diputación de Cádiz y quiero destacar también la presencia aquí de la delegada de turismo de Nieve Huerta por ese patrocinio que hace la delegación de turismo hacia el Club de Piragüismo, con el logo de Arco Tierra que Inspira. La verdad que hay que agradecernos esa implicación que tiene la delegada de turismo con el Club de Piragüismo para que salgan adelante todos los eventos que organizan y en todas las competiciones que participan tanto a nivel nacional como internacional. Como decía, el torneo se va a celebrar en el Club Náutico el día 26 y 27 de agosto. Participarán equipos de España y de Portugal. Como bien he dicho, José María ahora nos lo explicará, pero tengo que destacar también el trabajo que está realizando el Club de Piragüismo de Arco. La verdad que es un trabajo espectacular. Nada más que hay que ver los resultados que están obteniendo, incluso ya teniendo mucha presencia en las selecciones nacionales en las distintas categorías, tanto inferiores como en la absoluta. Incluso tenemos a un seleccionador español de la Sub-21, Víctor Mateo, que también está realizando un excelente trabajo al frente de la selección. Decir que este es uno de los eventos que trae el Club de Callas Polo, pero sí que es verdad que próximamente vamos a anunciar el gran torneo que estamos esperando que se organice en Arco de la Frontera, en el Lago de Arco, que no es otro que el Campeonato de Europa de Callas Polo. Pero eso ya lo diremos en una próxima convocatoria de rueda de prensa. Sin más, voy a dejarle la palabra al presidente del Club de Piragüismo de Arco, a José María Mateo. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los medios su presencia, agradecer la presencia también aquí de Nieves, que nos está ayudando en todo lo que ella puede. Y bueno, este fin de semana vamos a tener aquí el segundo torneo Ciudad de Arcos. Ya el año pasado tuvimos el primer torneo con la participación de algunos equipos portugueses, pero en esta ocasión se nos ha presentado una ocasión fantástica, porque en esta ocasión vamos a contar con la participación de las cuatro selecciones españolas y dos selecciones nacionales portuguesas. Van a competir la selección española masculina senior, la masculina sub-21 y la femenina senior y sub-21. Igualmente la portuguesa, la portuguesa trae la senior masculina y sub-21 masculina. Vamos a tener ocasión de disfrutar del juego de los mejores palistas que hay en España y Portugal. Además de estos equipos, contamos con la presencia de equipos de la primera división, el Club Marileño Ciencias, el Club Valdepeñas y dos equipos de Arcos. Vamos a tener dos grupos, un equipo en el grupo A, que sería el equipo de la primera división de Arcos, y otro equipo en el grupo B. Van a participar los chicos del equipo de segunda división del Club Deportivo Piragüismo Arcos. El sábado vamos a estar en el agua a partir de las ocho de la mañana y hasta las siete de la tarde, disputando partidos ininterrumpidamente. Y el domingo comenzaremos a las ocho y media de la mañana y la entrega de trofeos será alrededor de las doce y media. El domingo es importante porque es donde se van a disputar las semifinales y finales. Es interesante ver el duelo entre la señor masculina y la sub-21 masculina, igualmente en la femenina. La señor con la sub-21, porque los chicos y las chicas jóvenes vienen ahí apretando. Bueno, agradecer a la delegación de Deportes, como siempre, su participación, la colaboración y la cesión de las instalaciones. Y bueno, esperamos contar con un público y que todo se desarrolle con toda normalidad. Vamos a traer diez equipos en esta ocasión, que llegarán el viernes y marchan el domingo. Muchas gracias. Bien, para finalizar, me gustaría comentar, tras escuchar las palabras de José María, el presidente del Club de Calla Polo, el nivelazo que hay ya en esta segunda edición del Torneo Ciudad de Arco. Escuchando sus palabras, que van a participar las distintas selecciones a nivel nacional, pues la verdad que es todo un orgullo para un pueblo como Arco, que vengan ya a ese nivel de competidores, pues la verdad que es de destacar. Y sí que es verdad que nos gustaría, desde la delegación de Deportes, pues animar a todos aquellos que quieran ver y disfrutar de este espectacular deporte como el Calla Polo, que muchos a lo mejor no lo conocen, pero sí que es verdad que una vez que te acercas y lo ves en directo, la verdad que es bastante emocionante y bonito. Así que nada, animar a todos los vecinos de Arco a que el día 27 de agosto se pasen por el Club Náutico y disfruten de prácticamente, diríamos, uno de los mejores torneos ya a nivel nacional. Pues nada, tenemos allí las puertas abiertas del Club Náutico. ¿Le habrá presentado a alguien deportivo, el evento y el evento político, qué intención te acuerda? Bien, estos 10 equipos suponen que son unos 80 participantes. Estos 80 participantes llegan el viernes, pernoctan aquí en Arco el viernes, el sábado estaremos todo el día, vuelven a pernoctar el sábado y el domingo a mediodía después del torneo se marchan. En esta ocasión solo somos 10 equipos, cuando viene la Liga Nacional, que tenemos siempre competiciones de la Liga Nacional en Arco, hay la participación de unos 250-300 palistas. El Campeonato de España de Jóvenes Promesas, que Arco es sede permanente de este campeonato desde hace tres años que se viene celebrando, también será el 17 de septiembre y contaremos con la participación de unos 400 palistas. Igualmente ellos llegan el viernes, pernoctan el viernes, pernoctan el sábado y el domingo por la tarde marchan a su país. Luego nosotros subimos al casco antiguo, vemos que está todo lleno, que los hoteles, restaurantes, gasolineras, supermercados, los vemos por todos lados y bueno, nosotros fue una apuesta que hicimos desde un principio, el traer eventos a Arco para que repercutiera en las empresas de la ciudad y bueno, pues gracias a Dios lo estamos consiguiendo.